Tiene tres objetivos, para nosotros lo hemos conversado mucho con Fernanda permanentemente. Primero, todos tienen que comer y comer bien. La insistencia, y le pedimos a todos los medios de comunicación que nos ayuden, leche, carnes, frutas, verduras y pescado, que es muy importante. Leche, carnes, frutas, verduras, pescado. Todo lo que vamos a ayudar a que el consumo de leche, a que mejore la nutrición de los chicos, es clave. Segundo, esto es agricultura familiar y economía popular. Vieron un montón de cooperativas, de productores que pueden producir y vender. Y tercero, esto es movimiento económico desde abajo. Son 81 millones de pesos que no estaban en Mar del Plata, que todos los terceros viernes de cada mes, familias que van a comprar al supermercado, al almacén, en la feria donde pueden, y van a mover la economía. Muy contentos, muy contentos con el operativo, muy contentos con estar acá en Lunsue, muy contentos realmente con lo que estamos haciendo. La idea de que la Argentina se reconstruya de abajo hacia arriba es esta, es mover la economía, lograr que todos coman y todos coman bien, y tener trabajo. Les sugerimos a todos que no hagan la compra general, sino que vayan estirando en dos o tres partes la compra. Entonces uno va buscando precios, va mejorando. Acá tenemos un desafío grande. En la Argentina no puede haber hambre. Lo dijo el presidente Alberto Fernández, no puede haber hambre. En un país que produce alimentos no puede haber hambre. Esta es la urgencia. ¿Cuál es el próximo paso para seguir evolucionando en materia social? Dos pasos más tenemos que dar. Una es crédito no bancario. Un gran sistema de crédito para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Lo hemos hablado mucho con Fernanda. Para el carpintero tengo una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tengo una máquina de cosas. Vamos a lanzar un gran sistema de crédito no bancario a tasas bajas para máquinas y herramientas para dos cosas. Para tener máquinas para trabajar y para desendeudar a la familia. Hoy todo el mundo termina endeudado y tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Lanzamos un concurso que está abierto para mayores de 40 años de kits de jardinería, de construcción, de gastronomía y de textil para mayores de 40 años. El que quiere puede anotarse en argentina.gov.ar. Eso es una primera etapa que hicimos de 500 kits, pero ahora lanzamos crédito no bancario. Y lo segundo es vincular planes sociales con trabajo. Va a ser un cambio en los planes sociales, de modo tal que la persona que tiene un plan social pueda trabajar. Si trabaja, si la contratan, el sector público o el sector privado le complementan el ingreso. El plan social es la mitad del salario mínimo. Le complementan el ingreso hasta llegar al salario mínimo. Y vamos a armar una red de tutores para poder acompañarnos. ¿Qué objetivo tenemos? Que lentamente los comedores comunitarios se transformen en centros deportivos, culturales, de apoyo escolar y que la gente vuelva a comer en la casa. Esa es la idea de la tarjeta. Y que los planes sociales se vayan transformando en trabajo. Esa es la tarea que todos tenemos que hacer. ¿Quedan organizaciones sociales o quedan grupos fuera de esta situación, de esta instancia que necesitan también ayuda? Mirá, si sos una mamá o un papá que tenés chicos menores de 6 años y recibís asignación universal, estás dentro del padrón de la tarjeta. Entonces, esta tarjeta lo que tiene también, que siempre lo decimos con Daniel, es la posibilidad de no tener ningún intermediario en el medio. Entre la tarjeta, la necesidad de las familias de contar con un ingreso económico para poder hacer que sus chicos y sus chicas coman en su casa, en su mesa. Y el Estado, en este caso el Gobierno Nacional, en este caso el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, no hay ningún intermediario. Es simplemente un padrón porque cada una de las personas que están dentro de la asignación universal, que son titulares de ese derecho, también son titulares de este. Si tienen chicos de 0 a 6 años y son mamás embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Y si tenés chicos o chicas hasta 18, con asignación universal y con discapacidad. Yo estaba hablando recién con la gente del INTA para poder empezar a trabajar en las escuelas municipales también. Y en todo lo que tiene que ver con las huertas que en muchas de las escuelas se habían dejado de hacerse. Empezar a trabajarlo de nuevo, lo habíamos visto con Sebastián Puglisi durante enero. Y me parece que este tipo de trabajo coordinado entre lo que es Nación, provincia y municipio es clave pensando en los marplatenses y en los batanenses. En todas las áreas, en esta que es un área crítica en especial, me parece que es muy bueno lo que se está haciendo desde los tres órdenes. Me parece que esa es la manera que nosotros le podemos cambiar la vida a la gente.